¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Lo siento. Quiero fumar, maldita sea. Está bien, puedes fumar. Vete, vete, vete adentro. Quiero estar solo. Dino, está bien. No te están juzgando. Entra, hace frío. Entra, déjame cinco minutos. No te haces frío. ¿Quieres estar solo? Entra. Ok, ok. No le puedo decir nada en este momento. Sé que cuando está así, tengo que irme y dejar que se calme y que se tranquilice. Necesita tranquilizarse. Carajo. Tenemos menos de 90 días para casarnos y ahora tengo un motivo de preocupación. No quiere que me quede afuera con él. Quiere fumar un cigarrillo y calmarse, supongo. Seré la próxima en irme de aquí. Siente que lo están atacando y lo entiendo. Creo que no entiende de dónde venimos. No está acostumbrado a que una mujer le hable en un tono fuerte. No me gusta. Es la primera vez que veo algo así. Es una mierda increíble. Tiene que entender que es otro país. Tienes que ayudarlo con eso. Sí. ¿Puedo salir a buscarlo? No lo estamos juzgando. Sí, ve. Sabes, desde que llegó, estoy intentando interrogarlo acerca de sus votos. Y todo lo que conseguí fue la misma reacción de recién. Florian. Ah. Quiero mucho a Stacy. Entiendo. Y estoy preocupada por ella. Por favor, vine a buscarte, oye. Ven aquí. Ok. Oye. Bueno, sentémonos. Cuando vi las fotos, me quedé boquiabierta. Me siento mal. Me quiero mucho. Me siento mal, ¿entiendes? No lo entiendes. Casi lloro ahí arriba. Lo sé, es muy difícil para ustedes confiar en mí. Pero no es nada. Confía en mí. Nada. Amo a Stacy. Lo sé. Lo sé. Pero estoy preocupada por ella. Oye, no quiero decirlo otra vez. No te preocupes. No te preocupes por esto. No te preocupes. Muy bien, volvamos. Estoy impactada por lo que pasó esta noche. Quiero ver que esta relación funcione, pero si se hunde como el p*** Titanic... ¡Hey! Le diremos a Stacy, viste las señales de alarma. Terminemos con este tema. Todos. Shh. No otra vez. Está lidiando con esto desde que llegó y lo siento por eso. Pero son mis amigas y me apoyan y sé que tienen buenas intenciones. Cambiemos de tema. Hazlo por mí, acepteos. En este país todos somos frontales. Y tendrás que empezar a acostumbrarte a que te cuestionen. ¿Cuestiones? Si haces algo malo, bueno, sí, te lo van a cuestionar. No me casaré con tus amigas. Me casaré contigo. Acostumbrate. Sí, pero es que tus amigas no me pagan las cuentas. Yo pago tus cuentas. ¿Las pago yo? ¿Pagas mis cuentas? Empezaré a trabajar pronto. ¿Y cuándo pagas mis cuentas? Empezaré a trabajar. Ah, bueno. Yo voy a... Primero tenemos que casarnos. Todo lo que me estás diciendo ahora, ¿sí? No vine para eso. No sé. Ok, todo estará bien. Vaya, necesito mi auto. No. ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¿Qué rayos? Está lleno de cabello. Lo usaré después. Desde que voy a terapia, me volví a descubrir. Y me siento inspirada para librarme de toda la basura de mi vida. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Entonces, ¿la terapia te dio claridad? ¿Sientes que ahora puedes avanzar? Sí, seguro. Me aclaró mucho las cosas. ¡Uf! Limpio mi vida, limpio mi auto. Y es una linda sensación. Me deshago de la basura. Y de todo lo que haya en el medio. Estoy en un buen lugar. Y cuando digo estar lista para un nuevo capítulo, lo digo en serio. Es hora de un cambio. Estoy lista para empezar a limpiar cosas de mi vida. Quiero ser feliz por una vez. Oí lo que me dijo la psicóloga y me ayudó a profundizar en lo que soy como persona y en lo que quiero para mi vida. Tenía una cita planeada con Georgie en Nueva York, pero decidí posponerla para poder ir a terapia. Sentía que tenía que hacerlo por mí. Y él me entendió. Ahora estoy lista para verlo. Reprogramamos la cita y lo veré el fin de semana. Por fin siento que encontré un sujeto que me respeta, es diferente, me entiende. Solo era tiempo. Quiero empezar de cero y quiero que Stacy pueda sentir eso también. Somos gemelas, somos iguales en muchos aspectos. Necesito hablar con Stacy sobre algunas cosas que tengo guardadas y que estoy cansada de callar. Creo que es el momento de que escuche lo que tengo que decirle. Rayos. Se me salió una uña. Hola, Darcy. Hola, Stacy. ¿Son míos? No, míos. Los compré en Albania. No, los compramos en Malta. Sí, las mallas. Son mías. ¿Vienes a la pedicura? Sí. Necesito que me masajeen los pies. Sí, yo también. Masajes. Por acá, por favor. Stacy y yo, por ser gemelas, siempre hacemos los tratamientos de belleza juntas. Son tratamientos de gemelas. Vamos a la pedicura, a la peluquería. Tratamiento de botos. Las cirugías. Cirugías. Bueno, podría operarme de nuevo a las amigas. Las tetas. Nos operamos hace poco. Tenemos las mismas. Quiero levantarlas un poco. ¿Por qué cambiarlas? Las tuyas están más alegres que las mías. Ya sabes, los médicos dicen que tengo más tejido mamario. Por eso las mías son jugosas. ¿Jugosas? Sí. Sí. ¿Quieres quitarte las durezas? Sí, creo que debería. Sí, quitaremos las durezas. Sí, si las liman. No más durezas. Oh, lo siento. No me rasuré. Quizá te raspe. Quizá te raspe. ¿Cómo te fue ayer? Me fue muy bien. La psicóloga logró muchas cosas y... ¿De qué hablaron? De muchas cosas. Algunas del pasado, de cuando éramos pequeñas y nos mudábamos. ¿Me entendió? Creo que me sentí motivada y empoderada, sí. Muy fuerte. Es momento... Creo que... de empezar de cero. Pensé mucho en nuestra compañía. Estoy lista para lidiar con eso. Sí. Tuvimos una oportunidad, pero esta es la segunda oportunidad, Stace. Sí. Según...